que tal amigos de nueva cuenta que el inje reparando hoy tenemos un equipo que nos trajeron para que la formatearamos el equipo es una hp slim desktop 270-A002BLA es una maquina lo que tenemos que hacer efectivamente es cambiar la configuración para que podamos instalar el sistema operativo en este caso vamos a instalar el sistema operativo windows 8.1 si no me equivoco entonces vamos a vamos a ver cuál es el procedimiento lo que tenemos que hacer por ejemplo vamos a encender la máquina tenemos de este lado y vamos a cambiar la configuración debido lo vamos a apretar F10 F10 ok ahorita que inicie lo que vamos a hacer efectivamente es cambiarla a ver ok ya estamos aquí a ver les voy a dejar aquí ahí está ya voy a tratar de secar hacer un poquito más ahí estamos vamos a bajar un poquito a esto a ver a ver ahí estamos compañeros ok que es lo que tenemos que hacer bueno vamos a bien vamos aquí a cambiar para para que nos pueden apreciar mejor ok voy a cambiar ok estamos viendo bien ok que es lo que tenemos que hacer ahorita pues bueno es bien fácil lo que tenemos que hacer efectivamente es cambiarla no una vez que entramos al vamos a dar F10 F10 nos va a iniciar BIOS entonces que iniciamos BIOS pues bueno nos vamos a ir a en la parte de seguridad en donde dice configuración de arranque seguro ok aquí nos sale una pantalla rojita una ventanita en donde dice que las opciones para configurar pues es para Windows 8 y otros sistemas operativos compatibles con arranque seguro que es lo que quiero hacer pues bueno efectivamente quiero arrancarlo con Windows 8 entonces lo que quiero hacer es cambiarle cambiarle para que pueda iniciar el USB o se pueda visualizar vamos a ver nosotros aquí por ejemplo lo que hacemos es lo siguiente si yo quiero el USB o se puede Buttear si yo no le cambio todavía aquí vemos aquí vemos que efectivamente está habilitado o inhabilitado que es lo que si lo dejamos aquí en inhabilitado vamos a ver qué pasa vamos a darle F10 F10 y guardarlo En esta máquina lo que hago es Bootear desde el F9 Voy a apretar F9 F9 Está iniciando Oprimimos F9 Y aquí vemos que efectivamente No me está apareciendo el USB Si no aparece pues efectivamente No vamos a poder formatear O iniciar desde el USB ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues cambiarle lo que les había comentado Entonces vamos a salirnos Vamos a darle escape O suprimir Controlar al suprimir Vamos a ver Controlar al suprimir Y vamos a darle F10 F10 Ok Ya le dimos F10 Lo que vamos a hacer es cambiarle Ya les dije que es un seguridad Y nos vamos a ir a la parte donde dice configuración Del arranque seguro Aquí nos sale la ventana de nuevo y le vamos a dar Primero le damos aceptar o intro Primero le damos aceptar o intro Luego le damos F10 F10 Ahí está Y ya nos salió Compatibilidad heredada Si nosotros no cambiamos esta parte Compatibilidad heredada O ha habilitado Efectivamente no vamos a poder ingresar Ok ya que lo hicimos Ok ya que lo hicimos le vamos a dar F10 Que es aceptar Y después que le dimos aceptar vamos a ver como va a arrancar Orden de arranque Y nos dice que vamos a iniciar por CDUSB Unidad de disco duro USB Ok vamos a ver si es cierto Aquí nos está indicando Que efectivamente si tenemos comprobado el dispositivo Aquí vemos que nos está detectando un disco duro Que ya lo que acabamos de cambiar El USB Por CD-ROM O el USB Kingston Ahora si ya nos lo detecto Que es lo que vamos a hacer ahorita Pues simplemente Le damos escape Vamos a la parte de archivo F10 Guardar cambios y salir Y le vamos a dar cambios y salir Vamos a ver que va a pasar Está seguro que desea guardar cambios y salir Efectivamente le vamos a dar que si Y vamos ahora a F9 Vamos a oprimir F9 Y vamos a ver que pasa F9 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 Ya incendio la maquina Y vamos a ver Que ahora si Nos está detectando el Kingston Traveller Desconozco cual Que sistema operativo tenga Pero bueno vamos a ver Yo le quiero poner Windows 8.1 Vamos a ver si es cierto Le vamos a dar enter Voy a aceptar Y Nos debe salir ahora Para que empiece a formatear O inicie el formateo Le voy a instalar Windows 7 Windows 8 Vamos a ver Este trae ya Windows 10 Ya nos tardó Probablemente el USB No lo esté detectando Como sistema operativo Pero ahorita se lo cambiamos Aquí tengo otro Windows 8 Y tengo un Windows 10 O un Windows 7 Vamos a ver Windows 8 Aquí está Windows 8 Vamos a ver Probablemente si no lo esté detectando Pero Vamos a cambiar el USB Lo importante era que Detectara el USB No me lo detecto Vamos a ponerle Windows 8 Y Vamos a ver que pasa Recuerden que esto lo estamos haciendo Al momento Y estamos trabajando Para ustedes Y obviamente para nuestros clientes Vamos a iniciar otra vez Control, agar, suprimir Y nos vamos a ir a F9 F9 Uprimimos F9 De nuevo Ok Ahora si Nos detectó Adata USB FlashRide Que está en la parte de abajo Y Vamos a iniciar El Windows Center Y debe estar iniciando Y efectivamente Estamos iniciando Con 8.1 De 64 bits Bueno chavos Con esto Estamos concluyendo Ya lo demás Pues ya saben El procedimiento Formatar el equipo Y Bueno vamos a hacerlo ahorita Vamos a hacerlo rápido Iba a acabar el video Pero bueno Vamos a Vamos a terminarlo Para que Ustedes no tengan duda Voy a colocar la base Porque Ya me estoy moviendo Con esto A ver Efectivamente ahí Ya Ya que utilice la base Lo que tengo que hacer Es cambiarla aquí A México Latinoamérica Vamos a darle El siguiente Instalar ahora Y nos va a pedir Una clave Esta clave Es la que tiene que ingresar Vamos a verificar Y una vez que la ingresen Pues Es relativamente Sencillo Se está iniciando El programa de acción Se está iniciando Y yo quiero el Windows 8.1 Pro De 64 bits Aquí lo tengo Le voy a dar En siguiente Y Este trae todos Este está padre Porque trae todos El Enterprise El Pro Vamos a dar siguiente Personalizada Hay personas que hacen particiones Yo no lo quiero particional Yo lo quiero hacer directo Entonces lo que tengo que hacer aquí Es siguiente Si lo quieren particional Simplemente le da nuevo Y ya ustedes le ponen la parte No sé 700 700 Y le das a aplicar Te va a salir otro Entonces Buenos días Díganme Una preguntota Ok ¿Tiene reparación esto? No Quebró el dientecito No, no tiene reparación Si, te la debo Si, rep Vamos a El nuevo Siguiente Dime Creo que si hay Ahorita te lo veo Y es todo Con esto ya empiecen a formatear Y listo Sale Continuamos Bueno compañeros Llevamos el 32% Recuerden que esto Estamos trabajando 33% Y Continuamos Ok compañeros Llevamos el 45% Recuerden que Continuamos Ok Continuamos Ya estamos al 100% Estamos acabando Y ahorita vamos a Vamos a seguir avanzando Con el video Ya estamos iniciando Vamos a seguir avanzando Lo voy a meter En el segundo lado Estoy iniciando Ahora lo hago Vamos a ver A ver Si Si Esta Esta Y Estoy iniciando Continuamos Esta Preparando Dispositivos Ya que Estamos por Acabar Yo sigo Trabajando De este lado Vamos Esperando Que termine Ya estamos en la última etapa De procedimiento De formateo Ya lo único Estamos esperando Es Que ya inicie El sistema Van a colocar El nombre Y las configuraciones Básicas Vamos a ver Preparando Vamos a ver Unos minutitos Más Para verificar Que inicie Correctamente Esto nos esta llevando Alrededor de unos 15 minutos Recuerden que Mientras Más memoria RAM Tengan Y si tiene un disco duro De estado sólido Pues obviamente Va a ser mucho más rápido A veces me preguntan ¿Cuánto tiempo tarda El formateo? Bueno Depende Depende de la máquina Si es una máquina básica Si te va a llevar Como unos 18 22 23 Minutos Si es una máquina rápida Pues unos 10 15 minutos Exagerado Ya lo tienes listo Entonces Llevamos más de 12 minutos En video Pero Llevamos más de Como lo estoy pausando Pues ya Como unos 20 23 Minutos Llevamos Ok Vamos a colocar Ahí se movió Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está vamos a ver, seguimos con este procedimiento, ya casi estamos por culminar, llevamos 13 minutos con 34 segundos, creo que es la pantalla final, vamos a esperar si es cierto, ok continúa, ya se demoro, es raro que se demore tanto, pero bueno es una maquina básica, ya estamos aquí, obviamente nos dice clave de producto, que la nosotros le ingresemos, si no tengo la clave de producto, lo que le voy a dar es omitir, y listo, este es el cliente, siguiente, configuración rápida, bueno, lo voy a dar atrás, voy a dar atrás, porque no quiero actualizaciones, personalizado, instalar actualizaciones, no me interesan las actualizaciones por el momento, no configura, y le voy a dar siguiente, 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 y el nombre usuario, digo Roberto, nena, contraseña, no, el cliente no quiere contraseña, y le voy a dar finalizar, y con esto estamos concluyendo el video, nos llevamos creo que 14, 15 minutos, bueno, ya llevamos casi 15 minutos, estamos configurando tu PC, lo estoy haciendo en un momento, y lo estoy haciendo real, para que ustedes vean el tiempo que casi, casi nos estamos llevando, relativamente, este video iba a ser solo para, bootear, desde esta, HP Slim One, Slim Line, desktop 270-A00BLA, era para poder bootear, pero bueno, ya aprovechamos para, hacerlo, completo, entonces, esto, es para que vean que, que los estamos, tratando de ayudar, más que nada, recuerden, si no quieren verse todo el video, pues bueno, es bien fácil, lo que tienen que hacer es cambiar la configuración, y listo, una vez cambiando la compatibilidad heredada, pues lo que vamos a hacer es, efectivamente, ya podemos bootear desde un USB, si no lo hacemos, no hacemos el cambio, en compatibilidad heredada, simple, sencilla, y definitivamente, no vamos a poder bootear con un USB, aunque tenga un, un, este, sistema operativo, sale, y con esto concluimos compañeros, recuerden, somos, el Inge Reparando, denos like, y hasta pronto.